López Ramos fue ministro de Economía en el cuatrienio pasado con Guillermo Solís. Me acuerdo como si fuera ayer, cuando a finales del 2014, López Ramos hablaba de que la manera de bajar el precio del cemento en Costa Rica era a través de la competencia. Y que él venía estudiando el tema hace muchísimo tiempo, y el Ministerio de Economía venía estudiando el tema hace muchísimo tiempo, que había notas de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de Comercio, de diferentes cámaras pidiéndole que reformara un reglamento, el reglamento de los cementos hidráulicos, eliminando un par de disposiciones para que pudiera entrar cemento de cualquier lugar del planeta a competir con el oligopolio de dos empresas en Costa Rica, multinacionales CEMEX y Holcine, que se reparten el mercado casi en forma pareja, 50% a cada una de las empresas, poniendo a ellas el precio que les dé la gana. Y en aquel momento, López Ramos, ministro de Economía, decía, la forma efectiva de lograr que bajen los precios es mejorando la competencia, es eliminando barreras legales de entrada a esa actividad económica. Otón Solís por su lado le decía, López Ramos, es fijarles el margen de utilidad a las empresas que, vamos, en este caso, ejerciendo el duopolio, ese oligopolio, están cobrándole a los consumidores. Pero Werner se ciñó y dijo, no, aquí lo que hay que hacer es promover la competencia. ¿Ok? Si eso era bueno en el 2014, López Ramos, ¿por qué hoy no es igualmente válido el argumento para bajar las tasas de interés de los créditos? Es más, diputado Ramos, don López Ramos, usted se ha preguntado ¿por qué el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional y el Banco Popular, entes públicos todos, ¿por qué no prestan su dinero más barato? Si el costo de fondeo de esos bancos es casi cero. Casi no tienen costo. Todas las entidades del Estado tienen la obligación de tener sus depósitos de todos los dineros que tienen en los bancos nacionales de Costa Rica. El Banco Popular, por su lado, administra el ahorro obligatorio. Eso significa que el costo de los recursos que ellos tienen es muy bajo. Y súmale todos los depósitos de cuenta corriente que tienen todas las personas que tienen sus cuentas en esos bancos. Con ese costo tan barato, ¿por qué estos bancos no llegan a decirle a las personas, miren, usted que tiene muchas deudas, venga y le compro el saldo de su tarjeta de crédito. O venga y le compro el saldo de lo que usted le debe al almacén que le vendió un electrodoméstico. O venga y le compro el saldo que usted tiene en un banco privado, por ejemplo, o una financiera. Y yo se lo voy a financiar a una tasa de interés mucho más baja, a un plazo más largo. Pero nada más le compro el saldo. No lo hacen. Y entonces empezamos toda esta maraña de fijar una tasa de interés tope que baja por fuera. Muchísima gente que va inclusive a cerrar un montón de empresas especialmente metidas en microcréditos. Cuando los bancos del Estado podrían, mañana mismo si quisieran, con una básicamente decisión de la Junta Directiva, meterse agresivamente en crédito de consumo y comprar los saldos de todas las deudas que tiene la gente. Pero además, pero además, no está atacando el problema. Wilmer Ramos, usted ya lo dijo, el caso del cemento, lo que hay que hacer es eliminar las barreras legales de entrada o reducirlas sustancialmente para que haya más competencia en la intermediación financiera. Eso es lo que hay que hacer. Es básicamente eliminar las distorsiones que hay entre todos los operadores en el sistema financiero. Hay unas reglas para las cooperativas, unas reglas para el Banco Popular, unas reglas para los bancos privados, unas reglas para los bancos del Estado, unas reglas para las financieras. Hay reglas diferentes para todos los diferentes agentes económicos que están metidos en intermediación financiera, están metidos en productos financieros, en financiar a la gente. ¿Por qué no hace un esfuerzo, diputado Wilmer Ramos, parecido al que se hizo en el 2014-2015 para modificar en aquel momento aquel decreto, para intensificar la competencia en el cemento? ¿Por qué no sigue esa ruta? Wilmer Ramos. Y lo mismo le puedo decir en el precio de los medicamentos. Ahí lo veo usted también haciendo una campaña y rodándose las vestiduras diciendo que el precio de los medicamentos va a bajar cuando usted obligue a todos los médicos a recetar con los genéricos. No permitirles recetar marcas. Hay otro proyecto de IALTA fijando topes, límite a los precios que se pueden comprar en diferentes medicamentos. Cuando la respuesta usted también la sabe, lo que hay que hacer es intensificar la competencia, lo que hay que permitir la importación paralela, por ejemplo, de que si un producto ya está inscrito, que cualquier persona lo pueda traer y lo pueda comercializar. Si un producto está inscrito ya en otro país, que de una vez se pueda colocar acá sin pasar por un periodo larguisísimo en el Ministerio de Salud para que le validen a usted el producto. O sea, la maquina ya está inventada, por Dios. Y se resume a promover la competencia, diputado Wilmer Ramos. Así que lo dejo con esa reflexión y obviamente les comparto a ustedes este mensaje que va dirigido a don Wilmer. Es más, vamos a hacer una edicióncita y le voy a mandar esto exactamente así como está a don Wilmer Ramos. Para que no maneje un doble discurso, Wilmer. No se vale el doble discurso. Bueno, por el tema del cemento, promueve la competencia. Y yo le aplaudo. Esa es la ruta. ¡Claro que esa es la ruta! Yo le mandé a usted dos notas, tres notas en esa dirección, por las cuales, dicho sea paso, luego me denunciaron por tráfico de influencia. Oigo usted, como si usted, yo le pudiera agarrar ahí del cuello y hacer una llave y obligarlo a bajar el precio, a hacer esa modificación en los reglamentos. Pero esa es la ruta, Wilmer. No es el control de precios. Hoy empieza usted con tasas de interés, luego sí con medicamentos. ¿A dónde va a pagar? Vamos a volver a la época en que todos los precios se fijan. Esa es la ruta equivocada. La ruta equivocada es la ruta que nos lleva a la pobreza, a los mercados informales, a la reducción de los ingresos para el Estado, etc. Termino. Es el tema por acá. Pero esta, lo vamos a editar, lo vamos a mandárselo a esto. A Wilmer.